¿Cómo utilizar AdminPack? Para empezar a trabajar con la instalación de las empresas. Para instalar una nueva empresa, vaya al menú Archivos, seleccione la opción Abrir Empresa y una vez que se despliegue la ventana Abrir Empresa, haga clic sobre el botón Nuevo. Registro de la información. Para registrar la información de la empresa, simplemente capture la información que pide la ventana Empresas. Comienza por registrar el nombre de la empresa, el RFC, CURT, Registro de Cámara, Cuenta Estatal y Representante Legal. Si desea modificar el nombre corto para el directorio que muestra AdminPack, simplemente capture el nuevo nombre en el campo correspondiente. Es importante que grabe la información por medio del botón Grabar. Para capturar el domicilio de la empresa o modificarlo, haga clic en el botón Adicional, Domicilio. AdminPack desplegará la ventana Adicional, Domicilio, Empresa. Una vez capturada la información, presione Aceptar. Para desplegar la ventana Periodos y ejercicios, haga clic en Cerrar y volver a abrir la empresa. Periodos y ejercicios. La primera vez que ingrese a una empresa nueva, AdminPack desplegará la ventana Periodos y ejercicios para que configure el ejercicio contable, el periodo actual y los periodos que comprenderán dicho ejercicio. Definir periodos y ejercicios. La ventana Periodos y ejercicios solo se desplegará la primera vez que entre a una empresa. Registre la fecha en que empezará el ejercicio en el campo Inicio de ejercicio, con base en la fecha de inicio registrado. No es posible cambiar las fechas de los ejercicios y periodos una vez que ha salido de esta ventana. Una vez capturados todos los cambios, haga clic en Aceptar. Abrir y cerrar empresa. AdminPack es un sistema multi-empresa, por ello permite instalar las empresas que sean necesarias. Una vez instaladas, AdminPack guardará el registro en la ventana Abrir Empresa, donde podrá abrir la empresa con la que desee trabajar. Abrir Empresa. Para abrir una empresa ya existente, vaya al menú Archivos y seleccione la opción Abrir Empresa. AdminPack desplegará la ventana Abrir Empresa con el listado de empresas existentes. Seleccione la empresa deseada. Cerrar Empresa. Para cerrar la empresa con la que está trabajando, vaya al menú Archivos y seleccione la opción Cerrar Empresa. Respaldar Empresa. Para realizar un respaldo de la información de su empresa, vaya al menú Archivos y seleccione la opción Respaldar. Respaldar. Es decir, al restaurar la información de una empresa, está bajando al sistema un respaldo que suplirá en archivos de AdminPack que hayan sido dañados. Importante. Antes de efectuar un respaldo, asegúrese que la empresa a restaurar se encuentre cerrada. Y en caso de trabajar con una versión en red, verifique que ningún usuario esté trabajando dentro de la empresa a restaurar. Configuración General. La configuración general es un recurso de AdminPack que puede utilizar para simplificar algunos procesos. La ventana Configuración General está formada por cinco pestañas que dividen los campos de cada proceso. Para entrar a esta, vaya al menú Configuración y seleccione la opción Configuración General. Pestaña Decimales. AdminPack le permite configurar el número de decimales que va a manejar en las cantidades, tipos de cambio, precios de venta y precios de compra. Puede configurar hasta cinco decimales por cada campo mencionado en esta pestaña. Para definir los decimales a utilizar, vaya al menú Configuración, seleccione la opción Configuración General y haga clic sobre la pestaña Decimales. Nota. No es recomendable disminuir el número de decimales una vez que empiezo a capturar documentos, ya que podría ocasionar inconsistencia en los importes de la empresa. Una vez efectuados los cambios, haga clic en Aceptar. Pestaña Mascarilla. AdminPack le permite configurar las mascarillas para los códigos de clientes, proveedores, productos, agentes, almacenes, RFC y CURS. Para configurar la estructura de las mascarillas, vaya al menú Configuraciones y seleccione la opción Configuración General. Se desplegará la ventana del mismo nombre. Haga clic sobre la pestaña Mascarillas y configure las mascarillas que utilizarán los códigos de su empresa. Una vez efectuados los cambios, haga clic en Aceptar. Pestaña Almacenes. AdminPack le permite configurar los almacenes de su empresa para registrar movimientos con o sin existencia y que asuman un almacén para la captura de documentos y otro para el manejo de consignaciones agentes. Para hacerlo, vaya al menú Configuración, selecciona la opción Configuración General y haga clic sobre la pestaña Mascenes. Una vez efectuado los cambios, haga clic en Aceptar. Pestaña Pestaña Costos. AdminPack le permite configurar un método de costeo que será asumido por omisión para todos los productos que registren el catálogo. Siempre que no defina un método de costeo directamente el catálogo de productos. Para asignar el método de costeo asumido, vaya al menú Configuración, seleccione la opción Configuración General y haga clic sobre la pestaña Costos. Una vez efectuados los cambios, haga clic en Aceptar. Pestaña Clientes. AdminPack le permite configurar varios aspectos relacionados con los clientes. Ajustar el margen de utilidad. Definir un código general para los clientes de mostrador. Asignar condiciones comerciales y comisiones que aplican a todos los documentos de clientes, a menos que en el catálogo de clientes se haya asignado otra cantidad. Para definir las opciones de utilizar, vaya al menú Configuración, seleccione la opción Configuración General y haga clic sobre la pestaña Clientes. Una vez efectuados los cambios, haga clic en Aceptar. Tabla Clasificaciones. Tabla Clasificaciones. En la tabla Clasificaciones, podrá ordenar y clasificar la información de cada catálogo de forma tan detallada como lo requiera. Las abreviaturas de las clasificaciones solo pueden asignarse desde la tabla Clasificaciones. Para ingresar a la ventana Clasificaciones para catálogos, vaya al menú Configuración, submenú Tablas y seleccione la opción Clasificaciones. Tabla Clasificaciones. Una vez efectuados los cambios, haga clic en cerrar Tabla Unidades de Pesos y Medidas En la tabla Unidades de Pesos y Medidas podrá definir y registrar las unidades de pesos y medidas que utilizarán los productos de la empresa Con Admin Pack podrá trabajar con una unidad base y todas equivalentes y con una unidad no equivalente Esto le da libertad durante la compra-venta de mercancías De forma que podrá vender sus mercancías en gramos, kilos, toneladas o cajas dependiendo de las necesidades de su empresa Para ingresar a la tabla Unidades de Pesos y Medidas vaya a Menú Configuración, Submenú Tablas y seleccione la opción Unidad Pesos y Medidas Una vez efectuados los cambios, haga clic en cerrar Unidades equivalentes Para trabajar con las unidades equivalentes, primero deberá registrar una por una todas las unidades que puedan ser equivalentes entre sí Después deberá entrar a cada unidad, capturar los factores de conversión y seleccionar el nombre de la unidad a la que son equivalentes Unidades no equivalentes Las unidades no equivalentes también deben registrarse en esta tabla antes de empezar a hacer registros en el catálogo de productos Este tipo de unidades no será convertidas en ningún valor, por eso se les llama no son equivalentes Puede ser cajas, piezas, sacos, etc. Tabla Características En la tabla Características puedes registrar características que describan los productos de la empresa Capture información en esta tabla cuando no baste asignar la unidad de medida y peso o el número de serie o a un producto Y cuando desea agregar información sobre el tipo de producto como su color, talla o medida Para ingresar a la tabla Características, vaya al menú Configuración, submenú Tablas y seleccione la opción Características Una vez capturada la información, haga clic en Cerrar Relación entre la tabla Características y el catálogo Productos La información capturada en la tabla Características es utilizada por Admin Pack para registrar productos que utilizan el criterio de control Características en el catálogo Productos Para empezar a trabajar con la configuración de usuarios Admin Pack le permite asignar derechos y restricciones a los usuarios de la empresa o de las empresas que tengan instaladas en el sistema Configurar usuarios en Admin Pack significa asignar un nombre y una clave para cada persona que utiliza el sistema De forma que solamente los usuarios autorizados tengan acceso a la información que maneja la empresa Dependiendo del usuario que registre, podrá determinar los derechos que le correspondan y el grupo en el que pertenece Configuración de usuarios Configure los usuarios que tendrán acceso a su empresa o a todas las empresas instaladas en Admin Pack Para hacerlo, vaya al menú Configuración y seleccione la opción Usuarios Admin Pack desplegará la ventana Configuración de usuario Configuración usuarios Desde la ventana Configuración de usuarios, podrá dar de alta a los usuarios que trabajan con Admin Pack Los nuevos usuarios podrán ser integrados a un grupo que determine sus propiedades y acceso a ciertas empresas Una vez que haya capturado la clave, haga clic en Grabar Después en Cerrar Una vez efectuado todos los cambios de la empresa, vaya a Menú Archivos Respaldar Y aceptar Una vez efectuado todos los cambios de la empresa, haga clic en Salir Esto fue como utilizar Admin Pack Este video fue grabado por Sofía Parra Magaña Y Alegría de Galo Gonzalo La tercera de Contabilidad